Ya 28 minutos, la posibilidad de Cristal para abrir el marcador, ya se dio la orden, ahí va el caute, va el caute, va el caute, atajó Penny. Ya tenemos a la figura del partido, ¿no? Atajó Penny, señoras y señores, la pelota fuera, córdor para Sporting Cristal. Excelente, Penny lo esperó hasta el final y obtuvo su premio. Bueno, es muy penalero Diego Penny, lo esperó, lo aguantó, se estiró y le adivinó el lado. De esa forma se mantiene 0-0 hasta el momento. Escúchame, algo le están diciendo a Ordoñez. A ver si se adelantó, vamos a ver. Efectivamente, para ver si hubo un adelantamiento. Bueno, hasta lo que va, sin duda, Diego Penny es el gran artífice de que se mantenga. A ver. Pero bueno, está en comunicación Ordoñez. El banco de Garcilasos gritó, se hizo justicia y ahora Gaspar Gentil le decía que quieren, que se vuelvan a la gata. Aparentemente se tendría que repetir porque la regla establece que por lo menos un pie tiene que estar en la línea o sobre la misma. Ojo. Y acá pareciera que los dos pies estaban afuera, ¿no? En esta comad, Dani, pareciera que... Los dos pies estaban afuera, ¿no? Efectivamente. Bueno, vamos a ver. Al parecer es repetición. Sí, los dos pies estaban afuera, sí. No celebra Sosa. No, y el gesto, los gestos de la gente de Garcilasos es increíble, Gustavo. Bueno, reglamentariamente, reglamentariamente... Efectivamente está bien el ámbito. Eso está bien. Sí, sí, sí. O sea, al César lo que es el César. Sí. Los dos pies estaban afuera. Al momento del contacto, los dos pies estaban afuera. Efectivamente. Es entendible que los del Cusco estén así. ¡Opa! Merito al esfuerzo. ¿Quién va? Aldair, ¿no? ¿Con Canchita? Se arma la pelea ahí. Con Canchita, vamos a ver. Aldair y Canchita ahí. Ávila también. Aldair con Ávila también. Ese es parte del reglamento. Es una vergüenza, dice Pablo Pérez, asistente, que ha quedado a cargo tras la expulsión de Guillermo Duro. No, pero sí, los dos pies están afuera. Los dos pies están afuera. Bueno, señores, se va a repetir el penal. Ellos siguen repitiendo el Garcilaso que para ellos no fue penal, ¿no? Ellos siguen muy firmes y... Esa es el adorio. O sea, es una cuestión interpretativa. Para unos puede ser, para otros no puede ser. Manda el árbitro, hay que darle la derecha al final. Pero... Esta de Pérez sí hubo adelantamiento. Mínimo, pero adelantamiento al final. Sí, definitivamente. Y precisar que en el VAR está el árbitro internacional, Bruno Pérez. En el VAR, Raúl López. Vamos a ver, señores. Le leemos los labios de aquí, lógicamente. Ven y dice, te lo pido, por favor. Bueno, ahí marcándole. Mira, aquí tiene la toma nuevamente. Tiene que tener un pie en la línea, ¿no? Los dos pies están afuera. O sobre la línea. O sobre, claro. Los dos pies están afuera. Aquí en Banco de Esportes en Cristal, todos están muy tensos, ¿ah? Cierto. Y va el propio Caute. Ahora sí me imagino que te hará caso, Percy. Cambiará y pateará fuerte arriba, ¿no? No me hizo caso, ¿ya ves? Siempre le pega fuerte ahí arriba. Vamos a ver. Tiene que prender cartucho. Penal para Cristal nuevamente. Va Cauterucho otra vez. Que en primera instancia había errado el penal. Vamos a ver. Va el Caute, va el Caute, va el Caute en 31 minutos. Peni, ¿qué hace de las suyas? Vamos a ver. Penal para Esportes en Cristal. Va el Caute. Peni que está agachado. Aquí va el Caute. Le pegó. Entre Peni y el palo. Impresionante. Entre Peni y el palo y la pelota, señoras y señores. Que no ingresa el arco. Se ha salvado Garcilaso. Se la vuelve a perder Esportes en Cristal. Bueno, Peni, lo hemos dicho. Nos lo hemos dicho. Con los penales es cosa seria. Mandó un show previo. Le termina. Deja el pie. Ahí se deja el pie. Y con una...